Ha sido una semana de trabajo muy importante, muy intensa, donde tenemos el deber como conducción de poner a los jugadores en un alto nivel de mentalización y de saber que estamos en una instancia histórica para nosotros y para la institución de poder ascender. Indudablemente que no se puede dejar de lado en el pensamiento, por lo menos, como se están dando estas últimas semanas, pero nunca rompiendo la convicción que tenemos de lograr el ascenso. ¿Te deja tranquilo lo que fueron los segundos tiempos contra San Juan y fundamentalmente la remetida y el empuje que tuvo el equipo en el complemento contra Verano? En realidad no sé si me deja tranquilo, no es, no lo digo de esa manera. Hay una realidad de que nosotros perdimos juego y a través de eso perdimos partido. A través de la pérdida de juego perdimos orden e indudablemente la consecuencia es perder partido. Nunca he visto en estos jugadores falta de intensidad, falta de responsabilidad, al contrario, tienen un convencimiento que dios mediante tenemos que volver a revalidarlo ahora cuando nos estoy jugando con San Martín de Tucumán en el día jueves. Fran, ¿tenés confirmado el equipo ya para enfrentar a Tucumán? ¿Por dónde pasan las dudas? ¿Qué nos podés contar de la práctica de fútbol de hoy? En realidad no hicimos práctica de fútbol, pero no, el equipo lo voy a confirmar mañana o el día antes del partido, o antes del partido, pero por una cuestión no de misterio, sino de que quiero evaluar bien, e inclusive concentrados, que no esté mejor desde el punto de vista anímico, ¿no? Porque es ineludible de que en esa faceta donde tenemos que estar lo más concientizados y mejor posible. Fran, Dendricuñón consiguió los resultados y se posicionó bien alto junto a Rafaela, teniendo en cuenta todo lo que pasó en esta última parte. ¿Sentís que es el peor momento del equipo desde que estás al frente? Son tiempos de definiciones, podemos darle valorizaciones de distintos ámbitos. Yo creo que nosotros empezamos a transitar este campeonato como pobres, como necesitados. En el intermedio de este campeonato pasamos a ricos, abundantes, muchos gastaron a cuenta, en eso dormimos tranquilos porque nosotros nunca gastamos cuenta. Y ahora tenemos que vivir el día a día, porque tenemos cinco partidos, que es este campeonato que nos queda, porque este campeonato para nosotros ahora es de cinco partidos, con un punto arriba, y estamos convencidos de que vamos a lograr el ascenso. Si es el momento más difícil, por lo menos el momento de más definición y más crucial, no tengo ningún tipo de dudas. Si es más difícil, no lo sé. ¿Cómo ves la definición en este sprint final del campeonato, en estas últimas cinco fechas, de la sensación que Unión se viene quedando, los que vienen detrás vienen con un envión importante, Belgrano, San Martín de San Juan? ¿Cómo ves la definición y cómo se puede llegar a dar? Es así. En juego, teóricamente, y mentalmente, seguro, porque han ganado, los que vienen de abajo, es como que vienen ascendiendo. Ascendiendo no me refiero a subiendo, exactamente. En esos aspectos. Y es como que nosotros venimos bajando. Bueno, hay que poner un límite. No es fácil en la vida. Las cosas no salen de la nada. Tuvimos una muy buena campaña hasta este momento. Me retrotraigo a lo que dije a por diciembre, enero, que cuando me preguntaban, decía que teníamos que estar en las últimas diez fechas entre los cinco primeros. Y faltando cinco, pegar la rematida final. Bueno, es momento de eso. Fui esclavo de mis palabras, ¿no? Pero, por cómo se dio después. Pero estoy convencido de que vamos a andar bien. Estoy convencido de que el jueves los jugadores van a... a poner y alejar todo ese plus que se necesita para una instancia tan importante y decisiva como la que nos toca en estas cinco fechas. Los rivales tienen que ganar. Nosotros también, de hecho. Pero nos sentimos fuertes. Nos sentimos muy fuertes. No es fácil lidiar en todas estas semanas haciéndonos responsables de lo que no estamos haciendo bien en este momento. De hecho, que es así. Pero a su vez lidiar con otras contingencias que perturban la mente fundamentalmente de los jugadores, como los hechos públicos ustedes saben. Y muchos otros que jamás lo hemos dicho. Pero no es fácil lidiar en la mente de un jugador con ese tipo de exageraciones en cuanto a presiones o amenazas. Bueno, todo lo que ustedes saben. Me digo nada nuevo. Hago un llamado, de pronto, al hincha de Unión. ¿Cuánto hace que no están en esta instancia? Creo que no he hecho nueve años, muy pocas veces. ¿Qué lado queremos ver? ¿Por qué no esperar a que esa presión nos la den positivamente como nos la dieron siempre? Yo solamente pido eso. Que en la cancha vayan como genuinos hinchas de Unión. Estamos cansados de tener jueces. Acá hay jueces de todos lados. La vida está llena de jueces. Pero muchas veces somos jueces. Porque de pronto a mí a veces uno se equivoca también. Somos jueces sin estar en la piel de los demás. Entonces, si nos tienen que juzgar, que nos juzguen después que termine el campeonato. Denos la oportunidad de alentarnos, de ayudarnos, porque necesitamos ayuda de verdad. Y de pensar que esto se va a lograr. A lo mejor no como se gastaba cuenta. Pero con muchas posibilidades aún. Yo soy un convencido de que esto lo vamos a lograr. Lo dije antes de ser técnico de Unión. Lo dije cuando me nombraron técnico de Unión. Y lo digo en este momento. Vine a sacar a Unión, a poner Unión en el ascenso. Y lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Y cuando digo lo voy a lograr no lo digo de forma pedante ni soberbia. Hablo de la intención. Y para lograrlo todavía quedan cinco fechas. Y lo vamos a completar. Darío.